vale culiao hemos escuchado ya prácticamente todo el disco pero me voy a escuchar entero porque es es muy 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 con mucha personalidad muy distinto tío culiao la número 2 aquí vuelve a estar dj walter iban jacob está casi siempre la z también estaba en la otra y mi alma viaje también suele estar en algunas por lo que va a mirar la letra genial pues venga vamos a darle a ver si no se explota en la cabeza otra vez porque con las otras un par un par bien pues la última que hemos pasado ya semanas y más se me ha ido tío y viene ahora y vamos a hacer este si tiene porque eléctrica no eléctrica pensaba que ponía métrica este ya es un tema listo pues lo vemos pero pues de bless pero vayas 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 e no que vayas a o más a a y a y Y y m Pero Tony, habla muy bien inglés este tío Bueno, en todas las canciones habla muy bien inglés y muy mezclado O sea, la primera canción, me acuerdo que era también mezclada, o la segunda De inglés y español, y no me enteraba de nada, tío Porque no sabía en qué momento era español, inglés, tantos sonidos diferentes Pero ahora con la letra, en la pantalla me entero mucho más Y mola, tío, eh, la verdad Sobre todo que aquí hay un entero de inglés y el otro de español Hay algunas partes que está muy, muy mezclado y me lea un poco más, tío Pero muy buen inglés Es argentino y vivió en Bérgica, por eso es buen inglés Es que se nota mucho, eh O sea, yo en mi vida, en mi vida, mira que no considero que tenga mal nivel de inglés Pero en mi vida habría dicho estas frases con su actitud, con cómo lo ha dicho, ¿sabes? Es que life is short enough, so far with it Es como with it Es como una manera de hablar que solo si eres muy bueno en inglés O has estado sobre todo hablando con muchos ingleses en una época de tu vida Solo así puedes conseguir Yo creo que es un poco como cuando un guiri habla español, ¿sabéis? O sea, pueden tener muy buen acento Pero hay expresiones y maneras de decir cosas que da igual que sea muy bueno Es que tienes que haber escuchado mucha gente y convivir con ellos Para tener este tipo de acentuaciones a las palabras y tal, ¿sabéis? Es de Tucumán, Santiago del Estero No entiendo nada de lo que estáis diciendo, tío Supongo que serán Prueba de De dónde sois Pero no entiendo nada Soy de chilo, pero afanea la música de Argentina Yo también, ¿eh? Yo en la Argentina la afaneo bastante Soy de España Vale, vale, vale ¿Os entendéis entre vosotros? Pues ya está Me basta Pero no me pedáis a mí que entienda que Santiago del Estero es un chilo Yo tengo que ser Nunca cae el beat cuando yo me espero, tío Me están esperando, tío Cuando yo digo, vale, ahora cae el beat Tampoco Me están despistando todo el rato ¿Ya está? Hola, cortita Hostia, tío No sé, es que esta gente ya no tengo nada más que decir No tengo nada más que decir, tío What? Además que me dicen en un inglés que te cagas, tío Da gusto, sí ¿Cómo se nota cuando alguien que no tiene puta idea de inglés Intenta decir una barra en inglés, eh? Es que se nota mucho, tío Se nota demasiado